Bueno, el programa Mano Limpia con Félix Guillermo de nuestra cadena TVO presentó en exclusiva al exalcalde de la ciudad de Sweet World, Manuel Manny Maroño, que fue sancionado, como tú sabes, recientemente a 40 meses de cárcel por un delito de corrupción. Y el señor Maroño tuvo la oportunidad allí de referirse a todas las acusaciones y denuncias en su contra. A continuación les presentamos un breve resumen de las respuestas que ofreció. El programa Mano Limpia tuvo en exclusiva como invitado del pasado viernes a Manuel Manny Maroño, el exalcalde de la ciudad de Sweet World, quien acaba de ser condenado a 40 meses de cárcel por un delito de corrupción. Manny Maroño tuvo todo el derecho a exponer su punto de vista sobre los hechos y acusaciones que en su contra se han realizado durante los últimos tiempos. Sobre los cobros de comisiones ilegales y su relación con Jorge Forté para cometer estos hechos, Maroño aseguró. Cometí un error, simplemente cometí un error. Confié también en una persona mejor amigo mío, nos criamos juntos, padrino de un hijo mío, que me traiciona al final. Pero no puedo echarle la culpa a nadie que echarme la culpa yo mismo. Yo soy un mayor de edad, tengo 42 años. Estuve acá de 10 años, 18 años electo. Sobre hecho la culpa yo. Maroño negó tener relación con el cobro y destino del dinero en efectivo por la ocupación de autos privados. En su lugar, culpó a otro funcionario. Cuando tenía algo que ver con la grúa y la policía, eso era el problema del jefe de la policía, no mío. Ahora, yo sé que el que manejaba el dinero en el departamento de policía era el... Entonces era Major Roberto Ochoa, que ahora es asistente jefe. Roberto Ochoa fue, ese era el encargado de ese dinero. Y sobre su futuro, el exalcalde Maroño le contestó al periodista Félix Guillermo. Manny Maroño, sí siendo Manny Maroño, como hablé al principio. Yo no voy a cambiar, mi persona no va a cambiar. Debo decir que varias veces los abogados míos me preguntaron, a veces me sugirieron, que porque yo no cooperaba. Si yo cooperaba con el gobierno, a lo mejor me quitaban unos años o a lo mejor ni siquiera cumplía. Pero ese no es el Manny Maroño. Yo, ustedes me podrán decir después, mira, Manny Maroño, el convicto, lo que quieran, pero no me van a poder decir nunca ni que fui rata, ni que fui una chiva, ni que fui cooperando con el gobierno. Aunque lo dijeron, lo insinuaron algunas veces, pero ese no es Manny Maroño. El Manny Maroño es el que usted conoció, que entrevistó varias veces, y el que todo el mundo me conoce en la ciudad, los que todos me apoyan en mi ciudad. Ese es el Manny Maroño de siempre y no voy a cambiar. No voy a cambiar porque tenga que irme en unas pequeñas vacaciones un tiempo, eso no va a cambiar quién yo soy. El video de esta entrevista y comparecencia del exalcalde Manny Maroño en el programa A Mano Limpia del pasado viernes puede ser visto en nuestro sitio web americatv.com. Para América Noticias, les habló Carolina Montes de Oca.